locas enamoradas Oigan, y Brandy ya está aquí, ya súper preparada para hacernos un truco Bueno, tenemos aquí, este efecto se llama, es en honor a un mago argentino que se llamó René Labán, falleció él a los, bueno, hace dos años en el 2015, como de ochenta y tantos años y entonces este efecto es creación de él, se llama guayaceite Entonces, ¿por qué se llama agua y aceite? Bueno, tenemos aquí nuestras tres cartas rojas y tres cartas negras Entonces, ustedes saben qué pasa cuando el agua y el aceite se juntan Pues, se separan, ¿no? Se separan Es lo mismo con las cartas, entonces vamos a hacer aquí Aquí las tenemos juntas, ¿no? Tres rojas y tres negras Entonces, fíjense bien, vamos a dejar carta negra ¿Aquí la está viendo? Sí, ¿verdad? Carta negra la dejamos aquí Carta negra la dejamos aquí Y carta negra la dejamos aquí Tenemos aquí nuestra carta roja, roja y roja Ok, tenemos de este lado nuestras cartas rojas y de este lado nuestras cartas negras Entonces, vamos a poner aquí una roja, una negra, una roja, una negra, una roja y una negra Y dijimos que, ¿qué pasaba cuando el agua y el aceite se juntan? Pues, nada, que no se juntan Pues, se separan ¡Wow! ¡Ay, qué lindo, Brandi! ¡Qué velocidad de esas manos, eh! Es que esto, sí, claro, el tema de la mano, así como muy suave, muy... Que el ojo es más rápido que la mano, pero quién sabe cuando estás en el ilusionismo Ya ves que a veces a mí me pasa así también Sí, nos has dicho cosas de ese tipo Soy mucho más rápida con las manos Yo no sé, a mí ni me preguntan porque yo no sé nada de esas cosas Oye, Brandi, y entonces después empiezas con tangoterapia Tangoterapia, sí ¿Por qué llega a ti esto de la tangoterapia y qué es? Ok, llega a mí la tangoterapia por dos razones Hace unos años a mi mamá le detectan Parkinson ¿Qué es para la gente que no? Para la gente que no tiene conocimiento El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa Que no se sabe por qué te da No tiene cura Y cada vez ataca a la mayor población Normalmente uno dice Parkinson Y se imagina personas de la tercera edad temblando Y ya, ¿no? No, desafortunadamente es más que eso ¿Por qué? Porque el Parkinson es la pérdida de la dopamina en el cerebro La dopamina es la sustancia que te ayuda a tener una movilidad Y a controlar tus movimientos Entonces, el Parkinson es la pérdida de la dopamina Y hay muchos tipos de Parkinson Para que te detecten el Parkinson Te tarda el diagnóstico de tres a cinco años Si bien te va ¡Qué barbaridad! Ya que te dicen, ¿sabes qué? Lo que tienes es Parkinson Porque antes de eso se te confunde con muchas otras cosas Porque no... Uno dice, es que de pronto no puedo caminar O de pronto no puedo hacer ciertas actividades Entonces, puede ser que empieces a temblar Y no controles los movimientos Puede ser que vas caminando Y de pronto te quedas así literal pegado Pegado al piso De que no puedes mover No puedes mover los piernas Ajá Así me están taladrando en el oído Están martillando Están martillándome aquí A ver si nos pueden dar un segundito, por favor Gracias Porque si no, si me va a dar aquí la temblorina Y entonces, eso es el Parkinson Es una enfermedad neurodegenerativa muy triste Que cada vez ataca a mayor número de personas En México hay una gran cantidad de pacientes Que tienen Parkinson y no lo saben Y además es muy triste Que no estamos preparados en una sociedad Para recibir este tipo de personas Oye, Brandy ¿Qué edad maneja eso, por ejemplo, el Parkinson? Mira, antes era a partir de los 55, 60 años Pero ahorita hay Parkinsonismo desde los 40 años Y hay gente que está más joven todavía Y ya empieza con indicios de Parkinson Wow ¿Y sobre qué has averiguado al respecto? ¿De dónde viene realmente? Aparte de la pérdida de la dopamina ¿Hay algún tipo de elemento o de situación? ¿O algo que lo detone? Que lo detone No, no se sabe Hay muchísimos, muchísimos estudios Que se están haciendo alrededor del mundo Aquí en México se hacen también muchos estudios Pero no, no se ha llegado a una conclusión De pronto sacan alguna como alternativa O alguna probabilidad de algo Pero no se Y dices que cada vez es más frecuente Y cada vez es más frecuente O a lo mejor sigue siendo igual de frecuente Que en otros momentos Pero ahora ya lo detectan Y ya te dicen Es que, pues vas con el neurólogo Y te dice, pues lo que usted tiene Pues es Parkinson Entonces a tu mamá ¿Le detectan el Parkinson? Y entonces le detectan el Parkinson Me habla mi hermana por teléfono Para darme la noticia Porque fue lo mismo Para darnos cuenta No fue luego luego, ¿no? Sino que de pronto ella dice Es que no, no puedo caminar No puedo mover los pies Y luego de pronto le picó una araña Y dice, ah, es que es por la araña O luego Dice, es que yo siempre En Guadalajara Tú sabes que las personas Las mujeres son muy elegantes Siempre en tacones Arregladas Yo soy la excepción Pero allá mi mamá Por ejemplo Siempre es arregladísima Maquilladísima Y así entonces Ah, es que por los tacones Que usé desde pequeña Así, ¿no? Como que le van echando Como las cosas Para cosas, ¿no? Y entonces cuando ya Le dan el diagnóstico Este, pues es un golpe Muy fuerte para toda la familia Y pues Yo digo Lo esperaba De que te regresaras A Guadalajara Porque mi familia Pues con lo conservador Y todo como es De regresate Y vente a cuidar a tu mamá Pero yo Va a sonar bien egoísta Lo que voy a decir Pero yo dije No, yo he luchado mucho Mucho por Como por mi vida Por estar ahí Por mi carrera No me voy a regresar Pero por otro lado Mi mamá pues me lo ha dado todo Si no fuera por ella Pues yo no tendría Lo que soy ahorita Qué disyuntiva, ¿no? Sí, entonces yo dije No, tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Y dije, ya sé Por la ley dármica Más simple que exista Si yo ayudo En el DF A la gente que tiene Parkinson Alguien en Guadalajara Va a ayudar a mi mamá Y entonces, ¿qué pasa? Que todo este cúmulo De conocimientos Que yo utilicé para mí Una niña que tampoco Podía caminar Digo, no es lo mismo Pero es como esa sensación De potencia Yo dije, yo puedo hacerlo Yo tengo los métodos Tengo los estudios No soy ninguna improvisada Entonces, empiezo A crear este método La tangoterapia como tal Ya existe en el mundo Desde hace mucho tiempo Pero la tangoterapia especial Para enfermos con Parkinson No Somos pioneros en México Y además Este método Está basado En mis experiencias Y en mi motivación De sacar adelante a mi mamá Y a la gente que tiene ¿Por qué el tango? Ah, ¿por qué el tango? Porque el tango Es una cosa Mira, dice Santos Dice Polo El tango es un sentimiento triste Que se baila Sí es un sentimiento Pero no siempre es triste No Pero el tango Es más que una danza Es un embrujo Es un hechizo Una vez que tú entras al tango El tango te abraza Y no te suelta La conexión Va más allá Va más allá de la técnica Más allá del paso Es una cosa que tienes que vivirla realmente Y entonces ¿Qué pasa? Que con estas personas Que lo que faltan Están Es ese contacto Con alguien Están solos interiormente Uno se enferma Y la gente se va Tus amigos Tu familia Si te quiere ayudar Pero no puede Entonces Tú te vas quedando solo Entonces El hecho de tener un contacto Con alguien Ya desde que estás abrazando A la persona en el tango Que estás dando Agarrándote mano con mano Abrazando a la pareja Con la que vas a bailar En ese momento Esos tres minutos Que estás compartiendo Un mundo único Entre tú Y la otra persona Que está bailando Al ritmo de un bandoneón Que es un acordeón grande Que es un instrumento Con el que se baila el tango Es otra cosa Entonces Te olvidas completamente Del mundo real Y tu mundo real Se vuelve tú Tu baile Tu danza Adiós Parkinson Adiós problemas Adiós todo ¿Qué mejorías has notado Por ejemplo En la gente? A ver Primero Primera pregunta ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo Empiezas a notar La mejoría En la gente con Parkinson? Cuando empiezas Con tus clases de tango Mira Yo empiezo A dar la clase de tango Terapia especial para enfermos Con Parkinson En la sociedad mexicana De Parkinson Hace En enero del 2015 ¿Te cuesta trabajo entrar? O sea ¿Te cuesta trabajo convencer? Que funciona Mira Yo llego ahí Con todo este proyecto Y yo les digo Les explico Esa situación De lo de mi mamá Les digo Yo miren Yo quiero presentar Vengo a enseñarlos Vamos a bailar tango Y me dicen Si estás loca Y yo les digo Si, si estoy loca Pero créanme Porque es real Y me creyeron Entonces es como Me pasó como a Dumbo Cuando le dicen Agarra esta pluma Y podrás volar Yo llego Miren, miren Agarra la pluma Y van a volar O sea Créanme Y van a bailar tango Entonces Los que me creyeron Los que empezaron Conmigo Desde un principio O sea Yo les estaba diciendo Hoy en la mañana Porque vengo A darles clase Llega alguien nuevo Y se va Y le digo ¿Por qué te vas? Es que están muy avanzados O sea En el tango De los pasos Que van podiendo hacer La tangoterapia Que les doy No es nada más Los pasos Como tal Apréndetelo y baila Sino que es como Toda esta historia Del tango La música Los vas introduciendo Exacto Porque te va a beneficiar Todo eso Y ellos mismos Empiezan a ver Como los beneficios Tengo varios Ahora sí que Alumnos muy destacados Que han estado ahí Ahí por ejemplo Está el caso El caso de Omar Que está muy muy disciplinado Siempre me entrega Sus tareas Me da tareas de más Siempre está dibujando Está con ese trabajo De coordinación ¿Qué rangos de edad Tienen? Está Luz y José Luis Pues los más jóvenes Cuarenta y tantos Casi cincuenta Y los mayores Yo creo que setenta Y algo ¿Y qué pasa En su vida diaria A partir de que Empiezan con la tangoterapia? Pues es padre Porque por ejemplo Hay algunas parejas Ahora Algo que no expliqué El Parkinson Normalmente uno se enferma O la persona se enferma Y no llegas tú solo Y no llegas tú solo A una asociación Sino que es requisito Que siempre esté Un cuidador contigo ¿No? Entonces por ejemplo Hay ahí parejas Que va el cuidador Y toma la clase Con el enfermo Y entonces Por ejemplo Esto es padre Porque si son esposos Ya no es nada más Todo el día Estarse peleando O estar entristeciéndose Enojado el otro Sino que hay parejas Que dicen Bueno estamos esperando Que llegue a las nueve De la noche Porque vamos a bailarlos Un tanguito Ay que hermoso Entonces eso es Eso es algo muy muy padre Porque ellos mismos Van viendo los beneficios ¿No? Que su cuerpo está reaccionando Diferente Que ellos tienen Ese esa motivante Y que están haciendo cosas Que no podían hacer Ni siquiera cuando no tenían Parkinson ¿No? Porque hay mucha gente Que dice Es que yo tengo dos pies izquierdos ¿Sí? No importa mejor Tres más pies izquierdos Yo lo que necesito son retos Claro Venganme con retos Y aquí nos encargamos de eso En la parte médica Brandy Ellos tienen revisiones constantes Sí, sí, sí ¿Hay avances? ¿Hay cambios? Hay muchas Bueno se dan muchas terapias Como alternativas Toman otras terapias Toman yoga Hacen ejercicio Que eso finalmente Les ayuda a estarse moviendo ¿No? Y en la parte médica Pues lo que toman Es una pastilla Que se llama levodopa O sus Alternantes Sus alternantes Y la levodopa Lo que les hace Les activa Depende del cuerpo De tres, cuatro, cinco horas Al día Para estar activos No como estaban antes Pero sí Menos que si no se la toman Porque te baja el nivel de O sea Como que baja Sí, pero aparte de volverte Más rígido No sé si me explico Como que Te merma tu energía Para hacer cosas O algo así No, lo que hace La levodopa Es la simulación De la dopamina Pero nada más El efecto de la pastilla Dura Dependiendo del metabolismo De tres a cuatro De tres a cuatro Cinco horas al día Entonces tú te la tomas A las nueve de la mañana Te hace efecto De once a dos Estás bien Luego vuelves a entrar En estado Que se conoce como off O sea apagado Es doloroso Te la vuelves a tomar ¿Les duele? ¿Se molestan? ¿Se este? ¿Tienen dolores? ¿Tienen dolores? Depende Algunos sí Y otros no Es lo mismo No hay una sola línea En el Parkinson Porque hay O sea Tú puedes tener Parkinson Pero además del Parkinson A lo mejor tienes otra enfermedad Entonces ya entre el dolor De la otra enfermedad Y lo del Parkinson Y pues obviamente Emocionalmente Es muy doloroso Estar con una enfermedad Neurodegenerativa Y no ser como aceptado Por la sociedad Hay quienes me han platicado Y dicen No es que a mí Cuando me da esto Pues es muy feo Porque las personas Están Tú sales a la calle Y la gente te ve feo Y hace a sus niños A un lado No pases delante De ese drogadicto De ese borracho Pero ellos pues tienen Movimientos involuntarios Que pues no se pueden controlar No es culpa de ellos No es culpa de nadie Y pues no Yo lo que les digo es Ok ya están aquí Pues hay que seguir adelante No es su culpa Pero sí es su responsabilidad Seguir adelante Y seguirse dando Una buena calidad de vida En cuanto a Yo puedo esforzarme Yo puedo hacer más cosas El movimiento de la danza ¿Les ha dado Una mayor durabilidad De la pastilla Que toman Para la rigidez Que les da Esa mayor Vamos a decir Que trabaja sobre la dopamina No sé No puedo decir científicamente No puedo comprobar No te lo pueden decir Los médicos Pero que pasa Que como finalmente La danza libera muchas endorfinas Y muchas sustancias Que hacen que la adrenalina Se suba Entonces a lo mejor Lo que pasa Es que a veces Ocultas un poco El efecto De lo de las medicinas O de lo de la enfermedad Y el simple hecho De que tu cerebro diga Vamos a bailar Vamos a hacer algo Te activa Claro Ahora hay una cosa Por ejemplo Ante ese dolor Que sienten Esto No todos No, no No hablo del dolor Ah, no del dolor físico Sino del dolor emotivo Emocional Claro De sentirse que las cosas Como va en decremiento Esto A lo que voy En el momento que bailan Vienen de toda esa trama De tiempo De dolor ¿No? Donde sueltan cortisol El cortisol hace que haya más rigidez En el cuerpo Es una hormona Porque esa la produce El dolor El malestar El Y cuando entran a bailar Eliminan esa parte Porque les suge Sí, como dice Brandi ¿No? Sí, obviamente Cuando estás Sube la adrenalina O algo Pues todo tu cuerpo Se pone así tenso ¿No? Y cuando estás relajado O emocionado Tus sustancias Tu metabolismo Reacciona de manera Muy, muy diferente ¿Y qué cantidad De alumnos tienes? Varían Alrededor Entre Alrededor de 20 alumnos Van variando Porque A veces tengo Completos los alumnos Pero a veces Alguno tiene que irse A hacer algún chequeo De algo O estarse Pues sí, precisamente Estarse como mejorando O entran en otro tipo De terapias O buscando nuevas alternativas ¿Y cuántas veces A la semana Tienes las clases con ellos? Una vez a la semana ¿Cómo? ¿Es que Como un centro? ¿Cómo me dijiste que se llama? Es la Asociación Mexicana De Parkinson AC Se encuentra ubicada En Avenida Emiliano Zapata A 115 Su director Su comportamiento Con las otras personas Han aceptado cosas Entonces No duden En ir a visitar La asociación Ahí van a encontrar Las puertas abiertas Para vivir mejor Ok Oigan Vamos a una pausa Regresamos con mucho más De Brandy Y todas estas historias Maravillosas Que nos traes hoy Nuestras redes sociales Mi justicia En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y tus redes sociales Brandy En Facebook Brandy Rubalcaba Regresamos Así En un segundo Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas Enamoradas Oye Brandy Pues Aparte de este tema Del Parkinson Y de todas las terapias Que Que estás dando Y tal ¿En qué más estás? Porque yo sé que estás Como en mil cosas Bueno Sí Aparte Me estoy volviendo políglota Porque Tuve la oportunidad De En el 2015 Viajar a Italia A la FISEM La FISEM Es la Federación Internacional De Sociedades Mágicas Que equivale Como a las Olimpiadas Pero en magia Entonces yo tuve La oportunidad De ir A participar Dentro de un récord Guinness Dentro del mayor número De magos Haciendo magia En un mismo espectáculo Y entonces A raíz de eso Bueno Yo me entero Que voy a poder ir A Italia A la FISEM Y digo Quiero aprender A hablar italiano No bueno Es que esta mujer Es la más apasionada Que he tenido En mi programa Y entonces Entro a la Mediateca De la UNAM Que ahí puedes aprender De manera autodidacta Si perteneces a la UNAM De alguna manera Y entonces aprendo A hablar italiano Porque yo dije Yo no quiero irme a Italia Necesita traductor Yo quiero ir Como mexicana A hablar italiano ¿En cuánto tiempo aprendiste? Bueno empecé A estudiarlo en febrero Y me fui en julio A Italia Y ya lo hablaba Hasta hablé En lenguaje De señas Italianos ¿De qué me estás hablando? ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Qué maravilla la mujer? Sí Entonces El italiano Yo pensé Que antes de aprender idiomas Yo pensé Que el francés Era mi lenguaje favorito Porque uno dice Ay el lenguaje Y es tan enamorado Y así No pero ya me di cuenta Que no Es el italiano Porque con el italiano El italiano Creo que yo soy como Una italiana Perdida en el cuerpo De una mexicana Porque el italiano Es como yo Lo puedes hablar Y gritar Y es lo más normal Del mundo ¿no? Y en el francés Pues todo el tiempo Tienes que hablar Así es Es como más flemático Claro Pero regreso Entonces de lo de Italia Y digo Pues ahora quiero seguirme Con el francés Entonces cada seis meses Voy aumentando un idioma Desde febrero del 2015 Entonces empiezo Con el francés Luego a los seis meses Con el alemán Obviamente todo lo sigo Estudiando y perfeccionando ¿no? Y luego empiezo Con el coreano Hace seis meses Y acabo de pasar A mi segundo Segundo nivel de coreano Ah sí Y acabo de ganar Un premio Por la embajada De Corea En México Con el primer lugar De fotografía En el centro cultural coreano Por su quinto aniversario Y mi fotografía Se llamó Danza sin fronteras Sigue siendo sin fronteras Si no vende chicles Tú eres la que no tienes fronteras Si no vende chicles Porque no le da tiempo No le da Entonces pues con eso De la cultura coreana Estoy ahora sí Como muy metida Estuve tomando clases De danza tradicional coreana Ahí misma Pues para seguir Como con este El ritmo Este ritmo De la danza Y ahorita estoy tomando Yo no sé cocinar No sé cocinar nada Pero estoy tomando Al rato vas No ya estoy tomando A ver A ver Ya estoy tomando Clases de cocina coreana En coreano Precisamente para mejorar El vocabulario Claro Ah yo Ya sé preparar 12 platos Yo creo que vas a tener Que venir otro día A prepararnos A preparar La comida No es muy interesante O sea todas las técnicas Culinarias que se manejan Pues en otros países Es realmente interesante Nosotros mismos en México Cuántas cosas tenemos Maravillosas Cada provincia Sí exactamente Entonces pues es otra De las cosas Con las que estoy Metida También Pero y estás bailando Ahorita Estás en alguna compañía Sí Ahorita pertenezco A la compañía De que se llama Esto es tango Bajo la dirección De Jorge Perusquía Y ahí tenemos Presentaciones continuas De tango Tanto en teatros Como en eventos privados ¿Y dónde pueden verte? ¿Ahorita tienes algo En cartelera? Ahorita No ahorita tengo Un evento de malabarismo Que ahorita vamos para allá No necesito Unos cinco programas Con esta mujer O sea uno para hablar Del malabarismo Otro para hablar De los idiomas Otro de la cocina Otra del tango Otra del ballet No bueno También entreno perros No Eso olvídate Y ahora Tengo ocho años Entrenando perros Hay un tema estupendo Porque me pareció fascinante Claro rescato Mi parte de niño Porque me manda El mensaje Y me dice Carmen Estoy empezando Con unos cursos Creo que ahora En junio ¿De malabarismo? Este sábado empiezan Para los niños Para los niños Entonces eso me pareció Maravilloso Dije Guau A ver Necesito ordenar mis ideas Para saber por dónde empezar No espérame ¿Qué? ¿En qué estábamos? Porque ya no sé Bueno ¿Qué de todo? Bueno Dejé en Guadalajara Cuando me vine a vivir al DF A mi perro viejo pastor inglés Que se llama Se llamó Ya se murió Bueno para mí sí digo Dreamsky Que significa Secreto del sueño en clave O pastel del sueño Y entonces yo dije Bueno si llego a México Voy a empezar a entrenar perros Porque ahí En esos perritos Voy a encontrar el alma De mi dreamsky Nunca encontré Ningún alma de mi dreamsky Pero esos perros Son maravillosos ¿No? Cada uno Ahora sí que Tiene su perrosonalidad Claro Y pues he estado entrenando También perritos Desde hace Nueve años No bueno Y es muy padre Porque pues cada uno Tiene como su energía Y todo ¿No? Oye háblanos de De la De los cursos estos De malabarismo para niños Está súper interesante también Maravilloso En dónde los vas a dar Y cómo pueden acercarse Para Para informes Esto se empieza En este sábado próximo De 10 de la mañana A 12 del mediodía Es un taller de malabarismo Para niños Titulado La magia del malabarismo Que los da una servidora Y esto es En la colonia Condesa En un lugar Que se llama Un teatro Alternativa escénica Es como su nombre Lo dice Un espacio Que está teniendo Muchas muchas alternativas Para la danza Para el teatro Para muchas cosas Este La dirección es Calle Nuevo Colón número 46 Frente al Parque España Aquí en la colonia Condesa Y pueden pedir informes Directamente Bueno www.unteatro.com O meterse a la página De Facebook De un teatro O un teatro niños O llegar directamente El sábado Nueve y media Previa inscripción Para que empiecen Con los cursos Van a ser cuatro sábados De mayo Y vamos a manejar Son cuatro módulos diferentes Uno es Hula hop Y aros Pelotas Psicomotricidad Y coordinación Así que a los papás Los invito cordialmente A que traigan a sus niños Porque dos razones Número uno En esta época En que los niños Con tanta tecnología Digo que padre Que bueno que hay tanta tecnología Pero hay que usarla A nuestro favor No a nuestro contra Y la gente cada vez Está más sedentaria Porque todo el tiempo Estás frente al celular Y frente a la aplicación Y no haces ejercicio Esa es una Y otra Papás Les garantizo Que les regreso A los niños cansadísimos Para que ustedes Vayan a descansar Y a ver películas Todo el fin de semana Porque ahí el trabajo Es físico Y es mental Y mental Porque tienen La coordinación Y la energía Por querer llegar A mí eso me parece fabuloso Y además Bueno un punto importante Esto de alejarlos De un rato No aparte les ayuda muchísimo A mejorar toda su coordinación De psicomotricidad Un cerebro oxigenado Funciona mejor En todas las áreas De la vida Y un músculo Que no se usa Se atrofia Claro Yo lo sé muy bien Eso Sí pues sí Claro Un músculo Que no se usa Se atrofia Por eso Siempre Ya lo oyó Eso que le quede Bien claro Sí Eso siempre lo manejo Yo siempre lo digo Pero nada más Que se burla Un músculo Que no se usa Se atrofia Así es Ok Sin palabras Me queda Esta mujer Luego me deja Sin palabras Entonces Retomando Y redondeando Ahorita Ahorita vas a tener Bueno Tienes tu grupo De tango Tango Terapia Especial Para enfermos Con Parkinson ¿Qué días? ¿Qué días? Los jueves De 9.30 A 11 En la Sociedad Mexicana De Parkinson Ace Ubicado en Avenida Emiliano Zapata 115 Ok Por otro lado Te pueden ver Bailando ¿En dónde? Pueden seguirme En Facebook Brandy Rubalcaba Y ahí voy Haciendo como todas Las publicaciones De los eventos Públicos Ok Tercero El malabarismo Empieza Este fin de semana Para niños Este sábado 6 de mayo A las 10 de la mañana En un teatro Alternativa escénica Calle Nuevo León 46 Frente al Parque España Colonia Condesa Edades de 5 a 13 años Cuarto ¿Dónde pueden ir A probar tu comida? No, no es cierto ¿Dónde vendes tu comida? Coreana Todavía no llego Al rato Pero ya casi Al rato Al rato Oiga mi justiciera Pues ya se nos acabó El tiempo Así que devoladas Sus conclusiones Bueno, primero agradecerte Que hayas venido Eres una gente Con una gran energía Y una gran proyección Y ojalá Haya mucha gente Muchas personas Que te ven Que también se canalicen A través de ti ¿No? Muchas gracias Es importante Lo del curso De Brandy Para los niños En este momento En que estamos viviendo Épocas tan difíciles Esto Les va a abrir Otro panorama Van a aprender A pensar Van a aprender A razonar Van a aprender A sentirse Físicamente Y recuerda Mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto Oiré Soy Lajusticiera Punto G Brandy Tus conclusiones No, pues yo agradecer Al programa Por esta invitación La verdad Me dio mucho gusto Poder compartir Este espacio Con ustedes Porque son espacios Que no se abren Muy comúnmente Y además Sus programas Siempre tienen temas Muy interesantes Que realmente A las personas Lo que buscan Es eso Con lo que viven Con la vida cotidiana Que parece ser ordinaria Pero que en realidad Es extraordinaria Claro Pues tratamos De hacer Nuestro mejor esfuerzo Brandy Muchísimas gracias Por este Por haber estado Con nosotras Una mujer Multifacética Y una mujer Que demuestra Todos los días Que el que quiere Puede Así es de que A echarle ganitas Y nos vemos La próxima semana Igual viernes Ocho de la noche Esto es De locas enamoradas Gracias 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 Gracias